Música 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 Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Continua con quien lo vigo TANIDOCRAM Hola Bueno estamos hoy en un escondite de piratas donde ehh pues uno va a buscar y los demás va a esconderse pues como siempre el escondite tampoco es que sea muy difícil de explicar en fin ehh quien quiere ser el que busque yo voy a esconder Yo no no yo me escondo Pues me voy a esconder Tina y Tati entre los dos el que vale no 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 Tati vale Tati si tu hiciste vale Tati si tu hiciste tu vas el que busque le damos de aqui al pegar y te lo voy a esconder no rápido 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 Corre 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 Oh ooo el altar Cosa de las habría un altar de las maldiciones que pone eso y yo no estoy ready Pero Uy, uy, uy 8, 7 Tati nunca me encontrarás Tati nunca me encontrarás ¡Que te busque! Que te voy a bailar de frente Uy Que sale, que sale Yo lo veo, yo lo veo ¿A quién? A Tati Lo he visto, lo he visto Ya lo veo, lo veo Uy, 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 me salgo mejor Me salgo mejor Escucho cosas Ah, te vas a poner a correr, ¿verdad? Mira, te has subido, te has subido Te has subido la vela del barco Te has subido la vela del barco Cuidado, 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 cuidado ¿Dónde estás, Manuel? ¿Dónde estás tú? Uy No voy a decir nada No voy a decir nada Tenemos 265 segundos Para evitar que nos pille, ¿eh? Si nos da un solo puñetado nos ha pillado Así que cuidado Vale No corran, quédense quietos Corran, Tati Corre, 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 corre ¿Dónde está el pedro mielo? Yo me la estoy jugando un poco O me estoy acercando a Tati un poquito, ¿eh? Tati Quiero que Kiron ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Cómo piste! ¡Ay, me caí en el agua! ¡Ay, me caí cerca! ¡Puede cerca! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy, que lo veo! ¡Uy, que lo veo! ¡No lo quiero! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Cómo rayos tú brincaste? ¡Aaah! 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 ¡No, no, no! ¡Qué! Otra, un escondisi ¡Otra! ¡Aaah! ¡Dónde te pillaste! ¡Corre, corre! ¡Persiguate, persiguate, persiguate! ¡Me va a pillar! ¡Me va a pillar! ¡Mira, te pillaste, te pillaste! ¡Mira, te pillaste! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡No puedes ver nada! ¡Que está ahí, que está ahí, que está ahí! ¡Cuidado, que está ahí! ¡Cuidado, que está ahí! ¿Para dónde te fuiste? ¡Adiós, Daddy! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Me has visto lo que he hecho! ¡Mira para arriba, mira para arriba! ¡Oh, tío, Joan! ¡Espera, espera, espera! ¡Me he escondido, me he escondido, me he escondido! ¡Ahora vuelvo a salir! ¡Ostras! ¡Uy, una palanca! ¡Astínete, ven! ¡Y como quiera no te puedo tocar! ¿Qué rayo? ¿Cómo? Nada, 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 tranquilo ¡Adiós! 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 ¡Ami no me ha visto, pero lo he visto por muy poco, eh! ¡Adiós! ¡Yo me he salvado en tablillas, tío! ¡Me he puesto en su cara! ¡Me he puesto en su cara! ¡Me he puesto en su cara! ¡A ver si me encuentras! ¡Te has puesto en su cara! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué me estás contando? Me acabo de esconder, ¡Corre! ¡Uh! ¡Vale salimos por aquí rápido! ¡Ah! ¡Ya, ahora va! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Predad, tío! ¿Dónde está donde está Tati? ¡Dónde está Tati! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡30 segundos! ¡30 segundos! No, no, no Nooo Hola Corre Que tenía super velocidad No voy a pillar nunca Uy, uy, uy Uy, uy ¿Qué es esto? Hemos ganado la primera ronda Oye, ¿quién es el primero al que han pillado? A Kiron A nadie Pues Kiron, tú te conviertes de buscador Pero si no ha pillado a nadie No, 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 Kiron Venga, dale ¿Pero esto qué es? Pues si a mí no me han pillado Te ha tocado, te ha tocado Kiron busca El conderón, el conderón, el conderón Yo... Yo... Estoy escondida Me han puesto dentro de un parkour para salir ¿Cómo salgo de aquí? Ahora sale, ahora sale Dentro de nada Ah, es el tiempo Vale, vale, estoy encerrado Es el tiempo que me dan para que escondáis Vale, vale, vale Claro, hombre Que no te enteras Que no me entero Vale, 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 vale ¡Esconderos! Está escondida Uy, sí Está escondida ¿Quién está escondido? Tiempo tenido Uy, chaval Esto es muy grande, eh Esto es enorme Esto es enormisino Bienvenimos por aquí Vamos por aquí No hay nadie que esté por aquí escondido No ¿O qué tiempo ha tenido? Nadie Nadie ¿Eh? Nadie Es Noah en inglés Nadie es Noah En ningún lado Oye, que aquí no está ahí Yo pensaba que iba a encontrarme con alguno Sí, pero no Sí, pero no Nadie me va a encontrar Este, este barco es enorme y tiene escondido donde nosotros nos pega, eh ¡Es enorme! ¿Dónde estáis? En un barco, ya te lo he dicho Te di una pinza, veo madera ¿Ves madera? Ya Sí, adiós Kiron Adiós 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 No me digas que sabe dónde hay alguien No puede ser Hola Adiós Kiron No puede ser que lo sepa ¿Cómo que adiós? ¿Dónde estáis? Adiós Kiron Adiós Kiron Adiós Kiron ¿Cómo que adiós? Adiós Kiron Adiós Kiron Adiós Kiron Adiós Kiron Adiós Kiron Encima que te está despidiendo de ti Adiós Adiós Yo colega Lo que acabo de encontrar Mi arma picha, Julio ¿Qué hace encontrar mi arma colega picha, Julio? No sé que me ha ido hacia abajo Que me lleva muy para abajo, pero que no hay nada abajo, tío Ay, 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 ay Adiós Dios, pero que no hay nada Que puedo ver No, no, no Adiós ¿Dónde está mi gente? No Andió, andió, andió Por la cara de repente aquí ¿Pero por qué? Y de tu nubi Y de tu nubi ¿Cuánto tiempo tengo? Tiene 165 segundos Tiene 165 segundos, tira pappillando No, no, 20 segundos solo ¿Cómo que 20 segundos? Obviamente suena ¡Ay, sí, lo que viene! ¿Pero por qué gritáis? Lo veo, lo veo, lo veo Porque estás cerquita, pero no tanto Le estoy marido Adiós Amigo, adiós Está subiendo Oh, oh, oh ¡Ja, ja, ja! ¡Manuel! Hasta luego ¡Toma! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Si no me da, no me tiras! Me suena Ya no sigo allí ¡Rei! ¡Otra! Se ha pillado Ha pillado Tina, ha pillado Tina ¿Ha pillado? ¿Seguro? Sí, Tina has been found Ni el chat Tina has been found ¿Dónde está la Manuel? ¿Dónde está la Manuel? ¡No! ¡Sí! ¡Falta Tati! ¡Todo falta Tati! ¿Cómo has subido tan rápido hasta ahí, tío? Porque te estaba siguiendo por la espalda Pero sin decir nada para que te me escapaces ¡Qué mala gente! Tío, chava, ya te digo ¡Qué mala persiana, tío! Vamos, voy a decir algo para que te me escape, ¿sabes? No, no, no Hombre, deberías, debería haber dicho algo No, 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 no ¡Entrega a Tati! ¿Qué digo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tati, estás en el barco? ¿Tati, toti, toti? ¿Estás en el barco? ¿Estás en el barco, Tati? No estoy en el barco ¿Estás en el barco, Tati? ¿Estás en el barco, Tati? ¿En cuál barco, Tati? ¿En cuál barco, Tati? ¿En cuál barco, Tati? No tengo ni idea No tengo ni idea, no tengo ni idea de cual ¿Puedo decirle a la derecha o la izquierda? ¡Ah! Hay que quedar poco tiempo ¿Quién está en el barco, Tati? ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! Un segundo, estaba en 20, ahora está en 30 ¿Qué es esto? ¡Ah, no! ¡Equiro! ¡Ah! Tiene que estar por aquí ¡Ah! Ustedes todas no se han visto ¡Oh! ¿Esto qué es, Julio? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Te lo puedo encontrarle! ¡Ah! ¿Por qué no están? ¡Seis, cinco! ¡No! 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 ¡Qué cara está aquí! ¡No! 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 ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Está allí? ¡Ira! En el tío, en el tío Estaba aquí en el techo de uno de los barcos ¡Qué bien! Yo había subido ahí, es mentira Yo estaba yo ya... ¿Qué me estás contando? ¡Bueno! Chicos, ya espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si os ha gustado darle like y favor Y si queréis ver más escotis de los dos metruquis Decirlo en los comentarios Y seguir a los canales de mis compañeros Que es todo el like en la descripción ¡Un besito! ¡Y hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!